¿Te sientes estresado y no sabes qué hacer? Sencillo, tómate una leche bien fría con chocolate. A mí me funciona y si a ti no, pues ya ni modo, por lo menos enriqueciste a una empresa que busca sacarnos el dinero a base de sabores artificiales y azúcares añadidos. En búsqueda de la mejor leche con chocolate que podamos encontrar, empezaré probando la leche Alpura Vaquitas Choco Power, una lechita de 180 mililitros con un precio de 9.50. Es leche parcialmente descremada, rehidratada, deslactosada, ultrapasteurizada, empaquetada y cualquier otra cosa terminada en nada con sabor a chocolate. Algo positivo es que no tiene ningún sello de exceso de azúcar o de calorías. Debemos agitarla bien. El color es algo pálido, se siente cremosa, pero el sabor es muy artificial y no es muy intenso, le falta sabor a chocolate. Para mí sería un 5 de 10.